No, 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 no Ahí toque para Buenonote Aguanta Buenonote, giro Buenonote Siga el 40, sigue el zurdo Bárbaro Buenonote, impresionante Así está Buenonote, quien la hizo Se viene, se entra Presionado por Portillo Cubre la pelota Buenonote, sigue Buenonote Escapa Buenonote, la marca de Portillo Sigue Buenonote Es un jugador muy joven Igual acá la tiene, Bárbaro Buenonote Le pegó, golazo, golazo, golazo Era el 40, Facundo de la Vega Aquí llegaba para marcar y para salir Buenonote, escapabuera, se le fue Busca la pelota Ortiz De cabeza, querida, después Bosini Buenonote, que linda que la hizo Tiene un sombrerito en fin Bravo Buenonote Ataca central, se viene El canalla con Buenonote Marca Mendes, Caño Bueno, contesta central Y Buenonote Por afuera, Damián Martínez Por adentro, pica Cerrudo Va para Cerrudo Sale Andujan Atención Se viene con todo Para buscar liquidar el partido Buenonote Acá la tiene el zurdo Al medio Esquivel Termina perdiendo Esquivel Y la salida de contra Ahora manejando la Buenonote Va Buenonote Va Buenonote Esquivel que no pudo con él Y sigue Buenonote Va Buenonote Aparece Buenonote Arriba lo tiene A la izquierda Blanco Vino el centro Carajo La bola, el desvío Pero Por esto en Kruski O en Quintana Y le quedó Buenonote Buenonote Viene para Malcorra La recuperación En la mitad del terreno Es De Francis McAllister Que toca para que se venga Buenonote Y a toda velocidad Buenonote Malcorra Que se tiró por la derecha Allí está Buenonote Para pegarle Marra Martínez A este remate Gol Sigue para cortar Cardona La pelota es De Francis Que juega con Buenonote Y el zurdo que cara Y se viene Facundo Pasó Buenonote Otro enganche más Acaba el Pide Maravilla Y se viene central La lleva Blanco La pide Bell Y se mete Buenonote Gol Levantó la pelota Adentro viene Buenonote ¡Suscríbete al canal! 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 Cío Martínez, la suelta para Ponanote. Un poco parecido con el meteo del partido. Hace de seguir en esta Copa Argentina. Y es el goleador del semestre. La pelota viene al ataque. Y ahora sí se va la última con McAllister. Por la izquierda malcorra. Enavides, mal pase atrás. Y se va de contra central. Y se viene Ponanote. Y se va de contra central. 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 Gracias por ver el video.